Bueno, buenos días a todos y a todas, a la primera teniente alcalde de Escobar, a Yurena, al compañero Jesús y a todos los medios de comunicación que hoy se han desplazado al salón de plenos de la Villa de la Hortava para registrar un poco la presentación de este último número, el número 36 de la revista El Pajar, cuaderno de etnografía canaria. Para nosotros es un honor cada vez que se acercan estas fechas el poder estar aquí un año más. Es importante porque es la síntesis de un año de trabajo con un número importante de compañeros y compañeras, de investigadores y investigadoras de toda Canaria y de más allá del mar, que eso permite de alguna manera que esta revista tenga un cuerpo, un fundamento, una prestancia, un reconocimiento popular y un reconocimiento universitario y de investigadores e investigadoras. Hay que decirle que la Asociación Cultural Pinoleres y la revista El Pajar, cuaderno de etnografía canaria, durante más de 37 años se ha marcado como objetivo el profundizar, investigar y difundir las raíces de nuestro patrimonio cultural, la cultura popular de los que hasta no hace muchos años poco tenían que decir de los sin voz, pero también han tenido cabida en ellas los demás allá del mar. Hemos pretendido, durante estas décadas, en cada monográfico, sumergirnos en realidades significativas de nuestra identidad cultural canaria. El aglutinar a un conjunto de personas, hombres y mujeres, hombres y mujeres que desde perspectivas de realidades diferentes, diversas, permitan ver y conocer con amplitud el conjunto de elementos que propician y provocan la evolución y transformación de la sociedad. En este nuevo número que hoy ve la luz, en este año 2022, que estamos a punto de despedir, se marca una iniciativa diferente, llena de un enorme calado sentimental. Este monográfico encierra un compromiso con la diversidad y el respeto a la particularidad y enfoque de la realidad humana. Esta nueva propuesta se plantea ofrecer, desde una perspectiva multidisciplinar, diferentes realidades que han convivido en nuestra sociedad, dando respuesta a las necesidades primarias de la sociedad canaria. Nos referimos a los oficios tradicionales de nuestra tierra y de más allá del mar. La necesidad de preservar y conservar nuestras señas culturales para las futuras generaciones requieren de un compromiso firme con la conservación, estudio y divulgación de esos nichos culturales que van feneciendo, que van muriendo progresivamente. Es decir, tesoros vivos de nuestra cultura popular, donde muchas mujeres y hombres de nuestra tierra se pelean con la vorágine modernista que presagien la puntilla. A esas microrealidades heredadas de nuestros ancestros y que se han mantenido vivas en algunos casos, hasta la actualidad nos referimos hoy en este monográfico dedicado a los oficios tradicionales en Canarias y más allá del mar. Nuestra revista El Pajar, cuaderno de etnografía canaria, siempre ha pretendido, pretende diseñar una apuesta firme con nuestro patrimonio cultural canario y nuestra interrelación con los diferentes grupos humanos que abordan y desarrollan en ocasiones numerosos aspectos de la cultura popular canaria y sobre todo el compromiso para que estas realidades no queden en el olvido. Los oficios tradicionales en el tiempo, epígrafe de este nuevo monográfico, el número 36, incluye el espíritu y sobre todo el compromiso personal de muchos hombres y mujeres, de numerosos investigadores y investigadoras comprometidos con la cultura popular canaria y su gente desde una óptica multidisciplinar, de la transmisión de esos saberes heredados y sobre todo el empeño de muchos de los que hoy conformamos esta propuesta, reconociendo sobre todo, valorando, investigando y divulgando el trabajo de los maestros y maestras de la tierra. Desde la revista El Pajar, cuaderno de etnografía canaria y la Asociación Cultural Pilonere, que es quien la patrocina y la ropa, queremos agradecer a todos los que han colaborado, más de 40 propuestas investigativas para que este proyecto saliese adelante. Hay que decir que, luego lo tendrán ustedes la revista en sus manos, hay una representación importantísima de todas y cada una de las islas del archipiélago, el cuerpo principal, por supuesto, lo tiene Tenerife, Gran Canaria, pero luego el resto de islas, de alguna manera, están representadas en ella. Incluso, pues, dando un salto a más allá del mar, tanto a nivel de España, a nivel perisular, como a la isla que tantos lazos comunes y sentimentales y emotivos tenemos con Canarias, como es Cuba. Bueno, no nos queremos olvidar, en este momento que presentamos una revista, porque digamos que la vemos materializada, parece que, bueno, que está ahí, es un trabajo de imprenta, pero son sierra detrás muchos meses de trabajo, muchos meses de esfuerzo para ir consiguiendo que numerosos hombres y mujeres que están investigando en diferentes aspectos de la cultura popular canaria, pues, se presten o deseen o tengan el tiempo necesario para contribuir, para aportar y engrandecer, si cabe aún más, nuestra revista El Pajar. También decir que esto es posible gracias a que hay una serie de instituciones, hay una serie de organismos que arropan abiertamente y algunos con bastante ahínco, como puede ser el Ayuntamiento de la Octava, que siempre está ahí apoyando e impulsando, no solo al conjunto de actividades que despliega el proyecto cultural Pinolera, sino concretamente en el caso de la revista El Pajar, cuaderno de neografía canaria. Como han visto, lo podrán ver en el momento, pues, digamos que es un tocho, es un tomo con casi 400 páginas, que hay que currarse, hay que trabajar y hay que buscar la gente adecuada para que aporte algo al mismo. También hay que reconocer que esta revista sale, óiganlo bien, gracias al apoyo económico del Cabildo Isular de Gran Canaria, de la FEDAC, que es una fundación también de apoyo a la neografía, también de Gran Canaria, y cómo no, de la Asociación Cultural Pinolera. Y, pues, y no cabe, y bueno, creo que ya lo dije, pues el Ayuntamiento de la Octava siempre está ahí apoyando, empujando, y sobre todo animando y reconociendo el trabajo que muchos hombres y mujeres de Pinolera, y lo que nos sentimos también de Pinolera, pues recibimos con cariño, ¿no? Porque eso nos da ánimos y ganas para seguir en la brega, ¿no? Seguir apostando por estas realidades, ¿no? Decir que la revista El Pajar, a pesar de esa difusión, a pesar de esa repercusión a nivel insular, regional, nacional e internacional, pues digamos que nosotros no nos hemos perdido el norte, el norte de donde somos, de donde venimos y de donde nacimos, ¿no? Que es Pinolera, ¿no? Por eso, siempre, 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 el primer artículo que ustedes encontrarán en la revista, siempre hacen una sensación, hacen un relato, hacen un acercamiento a alguna realidad cultural del barrio de Pinolera, del pueblo de Pinolera, ¿no? Es decir, para nosotros Pinolera ha sido nuestro padre, nuestra madre, y nos sentimos orgullosos de ser, a pesar de no vivir allí, me siento vecino como el que más de ese magnífico barrio que hacía más de 40 años que estoy visitando, y me siento, creo, uno más, ¿no? Si vemos la revista, digamos que es un homenaje a las generaciones, ¿no? Vemos una generación de gente muy mayor, en esos dos personajes que vemos en la imagen, en el caso de Don Ignacio, que es el último cestero que quedó en activo en Pinolera, y su señora, y cómo no, la bisnieta, ¿no? Que un poco representa las futuras generaciones que esperamos que desde Pinolera se enganchen y se contaminen sanamente, para que la cultura popular de sus ancestros, de sus padres, de sus abuelos y sus bisabuelos, pues, lo tomen con cariño, lo inyecten en venas y sean capaces de transmitirlo, pues, a esas futuras generaciones que en el futuro tendrán. Bueno, yo quiero agradecer una vez más al Ayuntamiento de La Octava, que siempre nos arropa, y, bueno, y a los medios de comunicación que siempre son sensibles, no solo para el proyecto del pajar cuaderno no grafica en área, sino para todo el conjunto de actividades que durante el año se desarrollan en el Parque No Gráfico Pinolera, ¿no? Yo solamente me queda decir que espero, esperamos, que más pronto que nunca se pueda solucionar o se puedan encontrar los materiales adecuados para que pronto el museo vuelva a estar abierto de cara al público, bueno, porque sabemos que ahí no son tejas, no son planchas ruralitas, es paja. Es difícil, si las circunstancias climatológicas son favorables, pues habrá paja para poder tapar a los pajares, pero si no, pues el problema es mayor. Bueno, buenos días a todos, a todas. Bueno, te voy a coger la que lanzaste un poco en el aire con respecto a la apertura del museo, antes de entrar un poquito más en lo que estamos hoy en la rueda de prensa, que es la revista, la presentación de la revista del pajar, cuaderno de onografía. Como bien decía Rafael, estamos trabajando ya también por hacer esa restauración de los pajares para que puedan abrir sus puertas. Lamentablemente, pues, algunas circunstancias hicieron que se retrasaran con cosas que no podemos controlar, como la meteorología, etcétera, etcétera, pero que ya en las próximas semanas comenzaremos con esas restauraciones para que pueda volver a abrir las puertas. Y bueno, después de esa gran presentación que nos ha hecho Rafael, explicándonos un poco el simbolismo que tiene esta revista, que yo más que revista diría que es una enciclopedia, porque no solo ya por el contenido que tiene y las dimensiones que ha ido adquiriendo la revista con el paso de los años, sino porque también son ya más de 20 años de ediciones de diferentes tomos. Estamos presentando la número 36, aunque creo que son 37, porque hubo un número cero. Y ya podemos decir que más que una revista es una enciclopedia. Yo estoy segura que en Canarias no existe ninguna revista que haya adquirido este tipo de características o que recoja trabajos de investigación tan importantes como lo tiene, además de una forma tan meticulosa y tan rigurosa como lo hace el pajar. La verdad que a mí me parece fundamental tener plataformas como esta, herramientas, para que los diferentes investigadoras, investigadores no solo de Canarias, sino también de ámbito nacional e internacional, porque creo que hay algunos artículos incluso de Cuba, tengan lugares donde poder mostrar todo ese trabajo. A mi punto de vista es fundamental que existan personas que hagan trabajos de investigación en materias tan importantes como la etnografía, el patrimonio, la cultura, pero igual de importante que existan esas personas que hagan ese tipo de trabajos, tiene que ser igual de importante que existan plataformas o herramientas donde poder ellos dar a conocer el trabajo que hacen, porque es la mejor forma de divulgar y dar a conocer el patrimonio y devolvérselo a la sociedad. Muchas veces incluso esas investigaciones basadas en las fuentes orales, que con tanto cariño y mimo le estamos poniendo en estos últimos años desde el Ayuntamiento de La Rotava, porque sabemos que son al final el conocimiento y la sabiduría popular basada de generación en generación. Y si no existen investigadores e investigadoras que se sienten a recuperar esas fuentes orales, a recogerlas y escribirlas, pues al final es una sabiduría popular que se va perdiendo con el paso del tiempo. Por eso revistas como estas son fundamentales y son muy importantes para albergar y acoger el conocimiento popular, la sabiduría, el patrimonio, las señas e identidad, y para que también los investigadores tengan un impulso para seguir trabajando en ellos, muchos incluso de forma altruista, lo hacen casi sin cobrar un duro y colaboran también de forma altruista con esta revista. Yo sin más, pues creo que toca agradecer y felicitar el trabajo que se hace de cada uno de ellos. A lo largo de la historia de la revista del Pajar Cuaderno de Enografía son más de 600 artículos que se han ido presentando de diferentes categorías, diferentes metodologías, diferentes temas, en este caso pues los oficios tradicionales en el tiempo, una novedad también que presentan ellos y que es fundamental en un tema que es muy sensible, como son los oficios tradicionales que sabemos que cada vez van decayendo, y plataformas como esta, donde se divulga y se da a conocer, ayudan a mantener viva esta seña de identidad. Agradecer a la Asociación Cultural Pinolera el trabajo que hace durante todo el año, prueba de ello es que el lunes, por ejemplo, presentaban un aula de formación de Rafael Sejí, y hoy jueves, cuatro días más tarde, nos presentan este trabajo que es indispensable y fundamental, como es la revista del Pajar. Eso demuestra que están más vivos que nunca, que siguen trabajando con las señas de identidad y con la cultura, y yo quiero agradecer el trabajo que hace, especialmente a Rafael, que sé que es el que se encarga de coordinar todo el trabajo de la revista, que hoy presentamos, pero que sabemos que son muchos meses de trabajo detrás. Y a todas las personas que nos estén viendo, que aprovechen estas fiestas navideñas, que a veces buscamos así algunos regalos y no sabemos qué regalar, pues aquí tenemos un detalle para todas aquellas personas que les guste la cultura popular canaria, pues que es mejor forma que hacerlo, con un detalle como esto, que creo que se puede adquirir a partir de mañana en las librerías de la isla, pues que es una oportunidad para también apoyar este tipo de iniciativas. Y desde el Ayuntamiento de La Gotada, evidentemente, seguirán contando con nuestro apoyo, porque entendemos, somos sensibles, entendemos la importancia de mantener el patrimonio y la cultura popular, especialmente en Canarias, y la verdad que nos parece preocupante y sobre todo triste que en una publicación tan importante, única en Canarias, y yo diría incluso a nivel nacional, que solo pueda estar respaldada en este caso de forma económica por el Ayuntamiento de La Gotada y el Cabildo Insulario de Las Palmas. Eso yo creo que no puede volver a pasar, y esperemos que en las próximas ediciones existan otras instituciones que se sumen, porque es un deber de la sociedad y las instituciones responder y mantener esta seña identidad. Así que nada, invitarles a aprovechar a que vayan a la presentación esta tarde, que está en el Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife, a partir de las 8, donde estarán también algunos de los investigadores que han trabajado en la revista, y que aprovechen también para adquirirlo, porque es una oportunidad única de conocer nuestras señas de identidad y nuestro patrimonio.